hola que tal y bienvenidos de vuelta a este juguemos a gana rampa b3 estamos descubriendo lo que siguen en el capítulo 2 de la historia que va a terminar me parece que el segundo día y encontramos unos vídeos que nos dejan unos osos pero no los compartimos aún entonces vamos a ver que ocurre, este es el museo oficial de la academia ultimate son las 10 de la noche, el especial de noche a tarde es la exclusiva cocina monocook dentro de el comedor, es lo especiales estoy cocinando un plato de arroz con pollo huevos y quismiche picoso solamente tiene mil calorías es fácil de hacer solamente cocina pollo frito con huevos y arroz y ponle el quimiche encima ah y no olvides la mayonesa bon appetit dice monodam por cierto es solo para los monocooks no vamos a compartir nada con ustedes ah que les parece mi caos culinario nos vemos hasta pronto no comería esa comida tan grasosa si aún me estuvieran pensando en acabar con mi vida de cualquier forma ya es la noche cuando llega la noche empiezo a pensar esas cosas no había forma en salvar a caer me pregunté y me hace esas preguntas porque no importaba cuánto lo pensara lo que pasó o lo que le pasó fue mi culpa ah alguien aquí están tocando el timbre no hay una regla que nos diga que no podemos caminar en la noche cierto estaré esperando en el patio espera pero Kato no estaba escuchando se volteó y rápidamente se fue el patio a esta hora de la noche que querrá puede ser acerca de los videos de motivo que tengo pero como sabe espera debería ir algo podría pasar me imagino que si si no continuamos la historia entonces si oh oh no quiero coriquillo coriquillo ah vas a salir suichi oh si Kato me pidió que saliera a poner ah si lo vi cerca de las misterias entonces estaba cerrando por ti pero en una reunión secreta en un tipo como este planeé intercambiar motivos no lo sé tal vez me pidió que lo viera y no sé por qué ah solamente estaba bromeando sin embargo sería entendible que uno llegara a esa conclusión por favor tómalo en cuenta bueno como ya te vi aquí te sugeriría que evites hacer cualquier acción tonta en cualquier forma nos vemos buenas noches ahora estoy mucho más preocupado algo pudo haber pasado algo me podría pasar me imagino que hay de caer ah es tu chuichi que estás haciendo desperta hasta ahora ah solamente estaba pensando pero es muy tarde así que me iré a dormir ahora se ve que sería como esto te hubiera que deshacer mi lavado de cerebro hace mucho tiempo no si hubiera sabido que sería como esto hubiera dejado que deshacera mi lavado de cerebro hace mucho tiempo tu lavado de cerebro bueno buenas noches qué quiso decir con eso se vea mucho más feliz de lo que está usualmente me pregunto qué pasó suichi qué estás haciendo hasta ahora bueno tengo algo que hacer qué estás haciendo tú solamente estaba rezando a Tua y solamente estoy emocionado por mañana mañana buenas noches suichi nos vemos mañana mañana está planeando hacer algo aquí estamos ah bien veniste qué pasa Kaito por qué me llamaste aquí de repente ves como fue escogido como un astronauta como un astronauta de entrenamiento he entrenado todos los días pero no he dicho a nadie o no he hecho nada de entrenamiento mientras hemos estado aquí a este ritmo me pondré débil así que únete a mi street qué por qué yo no importa empecemos quítate tu ropa espera por qué en ver si estás te quejando solamente a 50 abdominales lagartijas no sé lo que pasó pero antes de que supiera estaba haciendo lagartijas con Kaito en el patio en el medio de la noche por qué tengo que hacer esto ahora no es hora de que estés usando tu cabeza debes de utilizar y mover tu cuerpo qué pasa ya te estás parando nunca hago lagartijas mis brazos se están rindiendo este parce a alguien que conozco no digas eso lo imposible es posible solamente tienes que hacerlo qué pero esa lógica no tiene sentido de alguna manera puedo hacer 50 lagartijas pero mi cuerpo estaba completamente cansado me caí en el pasto respirando fuertemente eso es patético cansándote por solamente 50 lagartijas pues no es suficiente por ahora continuaremos mañana estamos haciendo vamos a hacer esto mañana de nuevo si tenemos que hacerlo diariamente para entrenar todos los días cierto pero porque tengo que hacer esto kaito porque este entrenamiento es para ti para mi cuando te veo no puedo dejar de sentirme frustrado me pregunto puede ser que Kaede le dejó su deseo únicamente a alguien tan débil pero has estado manteniéndote desde entonces cierto ¿crees que Kaede murió porque hiciste una adopción incorrecta ¿crees que tú la mataste? si si lo creo kaito pero debido a mi trabajo de directiva el plan que puso en marcha fue ¿qué estás diciendo? eso fue su culpa sus pecados y sus arrepentimientos son suyos únicamente solamente harás que se preocupe por ti si tratas de llevar todos esos sentimientos por ti mismo lo sé ya lo sé ya lo sé no me tienes que decir pero no puedo evitarlo kaito no puedo dejar de pensar de lo que pude haber hecho estoy tengo miedo trato de no tener miedo pero aún así lo tengo no puedo dejar de pensar acerca del dolor y la tristeza que vendrá si revelo la verdad eso es lo que me da miedo ok ya lo tengo entonces es tu enemigo ok enemigo bueno debes de luchar contra tus preocupaciones por ti mismo no puedo darte respuesta por ellas pero por lo menos sabes que es débil y mientras puedas admitir eso entonces estarás bien solamente tienes que entrenar y volverte más fuerte escucha entrenar es la única forma que puedes superar tus debilidades pero en mi caso hacerme más fuerte es más como un concepto mental tu cabeza y tu cuerpo están conectados cierto al final del día son lo mismo que quiere decir eso no está teniendo ningún sentido pero tal vez eso es exactamente lo que necesito ahora ok kaito lo intentaré ya ves me permitirás quiero entrenar contigo para acercarme más a derrotar a mi enemigo bien dicho hermano pero soy estricto así que tienes que prepararte hermano es la primera vez que alguien me ha llamado así pero tal vez deberías estar entrenando tú también kaito hablas demasiado para una persona que solamente te hizo 20 lagartijas ¿eh? ¿estabas contando? ah aún así te diste cuenta de eso no cabe duda que eres el detective ultimate después de todo pero sabes el objetivo de 50 solamente eran 50 entonces no importa que solamente hagas algunas o si te faltaron algunas eso no es justo y entonces kaito y yo empezamos nuestro régimen de entrenamiento no sé por qué kaito estaba tan preocupado acerca de mí pero supongo que puedo confiar en alguien después de todo solo esta vez decide confiar en kaito decide confiar en kaito y sus locuras siento que va a morir entonces o él va a matar a alguien ah estoy tan cansado hice ejercicio por primera vez después de mucho tiempo estoy completamente exhausto pero es un buen sentimiento de estar cansado ok por ahora dormiré no tenía ningún tipo de pensamientos intrusivos esa noche así que en cuanto mi cabeza golpeó la almohada me perdí un profundo y relajante sueño en el tiempo todavía no me había dado cuenta en ese tiempo todavía no me había dado cuenta qué tan horripilante podría ser confiar en alguien en este lugar oh oh qué es eso eh a quién estás viendo qué quiénes son ustedes probablemente estás pensando el juego está tomando demasiado alguien tiene que sufrir un accidente ah si eso es lo que estás pensando ¿cierto? ah están todos muy locos pero yo también me siento igual ah ¿por qué no va a pasarle nada a nadie? viendo a las personas vivir y pasar estas situaciones realmente es el mejor entretenimiento algunas personas dicen ¿qué quieres? ¿qué piensas que sea la vida? y honestamente la vida no te dice cuando te vas eres rápidamente olvidado porque hay muchos repasos para ti pero si te vas en un juego así todo el mundo conoce quién eres eso es un por sí mismo una forma de felicidad uh quiero encontrar felicidad después mi corazón me está coapitando con emoción ¿será? le tenía una trampa seguramente no sé veamos qué pasa bing bong bing bong bing bong son las 8 de la mañana todo el mundo despierte a menos de que estén muertos entonces olviden mi anuncio seamos positivos emocionantes hoy nos vemos hasta luego ah mi cuerpo duele mis músculos todavía estaban cansados de todo ese ejercicio pero debido a ello tuve un buen sueño por primera vez en mucho tiempo tal vez después de una primera noche de buen sueño desde que empecé aquí entonces sentirme cansado fue se sentía bien de cierta manera ok desayuno comer un buen desayuno se convirtió parte de mi rutina diaria ok vamos al desayuno ok oh suichi ahora ya me vas al comedor si fuera ahí en la forma que me encuentro ahora solamente arruinaría en la forma de como están todos escuchar no puedo empezar a imaginar como ha sido tu vida sé que voy a sonar como un cliché pero no terminas de rendirte en la vida si sigues viviendo seguramente pasarán cosas buenas cosas buenas cosas buenas son lo que estás deseando buenos momentos sueños que se completan cierto que eso tiene que ver con alguien que tiene conmigo que no tiene deseos no tiene esperanzas o sueños pero más importante algo te pasó ¿no? no te has dado cuenta te ves diferente completamente a como estabas ayer tal vez son tus ojos que dejaron de enfocarse en el pasado tu cara se ve mucho más amigable o confiable el discurso de Roma fue bajo y melancólico se volteó y se fue debería dejarme o dejarme de enfocarme en el pasado Hotel Kumasut a ver 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 si bueno no porque alguien me había dicho nada solamente quise ir a eso me recuerda ha sido casino algunas veces voy ahí nunca había visto tantos juegos que tienen ahí ¿crees que Monokuma no me gusta enfocarme en uno de ellos estás demasiado metido en un 10 solamente estoy confiando en mis habilidades de jugadora que se debes jugar conmigo alguna vez ah seguro si tenemos la oportunidad ah lo siento pero debemos dejar de hablar de estas cosas e ir al comedor voy a ir creo que es algo que tiene el comedor vamos a comer no quiero no quiero podemos ver eso sin que hagas cálculos ¿dónde están todos? parece que Maki escogió quedarse en su laboratorio de investigación ultimate esto seguro que está haciendo ahí pero no tiene intenciones de irse ¿qué quiere hacer la niñera ultimate en el laboratorio? tal vez está escondiendo un montón de niños ahí que está secretamente cuidando ¿qué? algún tipo de perro que ah no es ningún tipo de perro que estaba en la calle cuidando perritos también Kikichi y Agonta moviéndose juntos a un grupo de bienes moviéndose suena como buenas noticias para mí malas noticias para mí vi a rama en mi camino aquí pero dijo que no iba a venir ah bueno no tenemos que tener a ese chico cuando tenemos que mantener la cabeza en alto y derecho ¿cómo fue posible que el famoso Ryoma Hoichi terminara así? el famoso Ryoma Hoichi continuemos están los dos haciendo eso ¿qué es eso? ¿qué? ¿qué están haciendo? re haciendo la tuba por supuesto haciendo la tuba ¿qué? ¿tú también químico? sí mientras siga rezando así no tengo que gastar mi energía en cosas tontas no importa qué ocurra y qué problema haya mi corazón no está calmado es escapismo no simplemente abandonó la realidad para hablarle con actúas ¿esto es escapismo? ¿en serio? no sabía eso hey Angie tensa estoy y todas mis inseguridades y sentirme sola el dolor que hace o que tengo me hace tener ganas de morir por favor tengo no interrumpas a Kimiko mientras está rezando entonces sonrato como siempre Angie fue a Kimiko lo entiendo Kimiko no estás de hecho no tienes miedo ¿verdad? solamente estás triste ¿no? te sientes frustrada asocia y preocupada pero no tienes nada en quien contarle ¿cierto? está bien no estás sola Kimiko conozco a un dios muy guapo que está mirándote todo el tiempo ¿un dios guapo? ¿un dios guapo? que milagro tan misterioso no tengo más miedo ya que genial es todo gracias al dios guapo hey dios guapo ¿qué dios guapo? espera Kimiko ¿te gustan los hombres guapos? ¿por qué no puedo ser yo? ¿estás jugando para el otro equipo? ¿de qué estás hablando? no tiene que ver con eso hey Angie ¿qué le hiciste a Kimiko? ¿qué le hice? ¿le hice algo? ¿yo? ¿qué hice? ah sí sí a tú me ha hablado debo dar su mensaje a todos ¿dónde está y dónde está conversando? de cualquier forma ¿cuál era el mensaje de tú? me preocupa un poco ok Angie ¿qué son los mensajes divinos? a ti dice que esta academia sufre por los mismos pecados que el mundo afuera todos están poco felices porque sus deseos están haciendo que se traten a cada uno como adversarios a tú ha hablado sus deseos de irse de este lugar solamente están aumentando su sus malos sentimientos eso entonces debemos dejar los pecados de nuestros deseos y reconciliarnos nuestras vidas aquí entonces estás diciendo que debemos vivir aquí por el resto de nuestras vidas no 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 eso no es lo que estoy diciendo no es suficiente convivir simplemente aquí nuestras vidas también deben estar llenos de propuesta divina en otras palabras debemos hacer en esta academia un cielo en la tierra ¿qué? haciéndolo nuestro deseo de irnos se perderá y todo lo que está pasando cesará estás hablando en serio este lugar proveno nos provee con un refugio comida ropa y amigos inimaginables ¿qué más podrían desear? no caigan en sus deseos más íntimos ¿qué? ¿químico escuchas estas tonterías? sal de eso los mensajes divinos de actuar nunca están mal ¿ok? ¿químico es una buena niña y es una aprendiz rápida juntas logramos conseguir un plan de verdad divino el mejor plan que nos permitirá vivir aquí con nuestros deseos completos ¿mejor plan? diles ¿químico? haz que todo el mundo se llene de felicidad ah estoy tan de felicidad ya está ocurriendo el show de magia de la depresionante gilico está abierto ahora ¿un show de magia? no se preocupe se reí igual que el otro no se preocupe no cuesta nada y de hecho me imagino que la misión solo lógicamente va a depender de su sonrisa al pasar de los años mi show me ha dado muchas sonrisas y le ha dado muchas sonrisas a las personas con corazones rotos ahora es tiempo de demostrar mis poderes mi magia es la única que puede curar sus corazones doblados o torcidos pero nuestro medicamento actual hacer trucos de magia es bastante ilógico no molestes a mi concentración debes de aprender a leer la forma que todos estamos se llama un show de magia porque yo hago magia no hago trucos olvida este show de magia no me quiero emocionar con esas tonterías estás demasiado emocionado entonces el show abre mañana en la mañana vengan al gimnasio después del anuncio de la mañana entonces más les vale que se emocionen y piensen todo esto con antisturbación no sé qué es por eso no sé seguramente quiere decir anticipación o no te entendí o no he entendido en la naturaleza de este show Gímico y yo empezaremos con los preparativos y supongo que tenemos que pedirle a los demás que nos ayuden también estoy contando en todos ustedes para ayudarnos ok nos vemos después hasta luego después de anunciar que su show antes de después de anunciar su show y antes de que cualquier persona pudiera reaccionar Gímico y Angie se fueron del comedor Gímico ¿qué le pasó? la fe tiene un es tan intensa como no fe tan intensa puede ser bastante terrorífica pero puede que no haya razón para preocuparnos esto parece no tener relación con los videos que nos dio Monokuma de los motivos estás preocupado solamente por eso por supuesto no podemos permitir que los motivos de Monokuma sean tomados a la ligera pero todo el mundo que no está aquí podría mostrar sus videos a los demás ¿cierto? ¿quiere decir Kokichi Gonte y Rema? no no creo que sea eso aunque otras personas hay un poco de probabilidad de que cada uno tenga los videos de motivo de los demás parece poco probable que alguno le mostre el video de motivo a otra persona sin ver el suyo sin que les permitan ver el suyo entonces no creo que haya un intercambio de videos en un grupo tan pequeño que sea posible quiero pensar que eso es correcto no está mal ese es el detective Ultimate para ti si me imagino que tenemos que esperar a ver que pasa lo mismo va por Angie y Himiko dame de vuelta Himiko por ahora debemos tener un desayuno por favor he preparado alimentos para todos por supuesto les daré los alimentos a los que no estén aquí en su momento no tienes que hacer eso yo me comeré sus porciones Kaito no te emociones demasiado está interesante esto del show después de que comimos con Kaito regresa a mi cuarto Kukichi y Gonta Angie y Himiko y Ryoma y Maki todo el mundo está en todos lados pero no voy a dejarlos solos debe ser algo debe haber algo que pueda hacer si voy a hacer algo acerca de esto ok tenemos un momento de tiempo libre vamos a ver mañana que pasa mientras vamos a ver los eventos de tiempo libre y continuamos en la historia en la siguiente entera está bien cuídense mucho nos vemos pronto hasta luego